El Instituto de Educación 8226, General Martín Miguel de Güemes, informa que se encuentran abiertas las inscripciones para el periodo lectivo 2020 para todos los niveles educativos. Nivel secundario con orientación en ciencias sociales y humanidades y a partir del 2020 en el turno mañana. Sala de 4 y 5 años, primario de primero a séptimo grado. Continuamos con nuestra oferta para la formación docente, carreras con validez nacional, profesorado de educación primaria, inicial e inglés. Te esperamos de 8 a 23 horas, de lunes a viernes, en Libertad 481.